A mis espaldas, la desembocadura del río Maule, lugar donde conecta, donde se une el río Maule con el Océano Pacífico. Sin embargo, esta unión hoy día está en serio peligro. El río presenta un embancamiento sin precedentes que impide la conexión natural, la conexión normal, entre el río y el mar. Esto está produciendo perjuicios económicos muy importantes para la Comuna de Constitución y para la región del Maule, donde la actividad pesquera se ve fuertemente afectada, donde la actividad turística también, pero además tenemos un problema emergente respecto al medio ambiente y sanitario. Por eso nos hemos reunido con gremios de la Comuna de Constitución, principalmente el gremio Bacaladero, quienes nos han explicado que este cierre que está viviendo hoy día el río Maule está afectando profundamente su actividad económica. Y le hemos pedido al gobierno generar una mesa de trabajo en que participe el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, las autoridades comunales y regionales y también los gremios productivos para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo que permitan evitar este embancamiento que nunca antes había visto y que está perjudicando y pone en serio peligro la actividad económica, turística, comercial, sanitaria y medioambiental de la Comuna de Constitución, del río Maule y de nuestra región.